Más de un año ha transcurrido desde que se comenzó con la construcción del puente de la calle 71 y que tenía como plazo un periodo de seis meses. Se dijo en su momento que la obra tendría que estar lista para la temporada de la Feria Nacional Potosina, pero no fue así. Desde entonces, las autoridades han aplazado la fecha de entrega en reiteradas ocasiones y tal parece que será a finales de este mes de abril, cuando por fin se ha inaugurado. O al menos así lo señaló la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Leticia Vargas Tinajero. La verdad es que en estos últimos días ha habido un avance muy considerable. Seguimos pendientes de la entrega, como bien comentas, pero esta la tenemos programada para finales de este mes. De acuerdo con la funcionaria, ya se subsanaron aquellos detalles que impedían un avance progresivo de la obra. Estamos por ahí en terracerías, ya lo que era un poquito más tardado que son algunas líneas de drenaje que por ahí tenían todavía algunos trabajos pendientes, ya se terminaron, ya estamos, bueno, de hecho ya se rellenó y ya estamos con capas de base negra o de carpeta, dependiendo del tramo. De esa forma, Vargas Tinajero mencionó el porcentaje de progreso que se tiene de dicho puente. Podríamos dejar en un 90, ya que la carpeta es lo que realmente te marca también el porcentaje, pero es algo que se aplica muy rápido. Con edición de Isidro Herrera, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.